Yo dije la que ganó, ganó polarización Felipe, la palabra del año para la fundación del español urgente y de la RAE no fue ni fentanilo, ni ese listado de palabras extrañas más ibéricas que otra cosa utilizadas por los españoles, no ganó la polarización, imagínese usted, polarización es la palabra del año, Enrique Rodríguez En efecto, polarización, palabra del año 2023, un término, dice la funde URAE, que ha sido seleccionado sobre todo por su amplia presencia en los medios de comunicación y por la evolución que ha experimentado su significado y que se ha impuesto a otras once entre las que figuraban amnistía, guerra o nuestra preferida, fentanilo En los últimos años se ha extendido el uso de la voz polarización que está recogida en el diccionario, esto es sorprendente, desde el año 1884 Pero es cierto que últimamente se usa más para aludir a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas en referencias a los polos y en ocasiones lleva la idea implícita de crispación y de confrontación Así que es habitual, lo oímos muchas veces aquí en Blu Radio, las diversas formas que tiene la palabra polarización También se usa a nivel mundial la polarización de la sociedad, de la política, de la opinión pública o de la postura en las redes sociales El diccionario de la lengua dice que polarizar es, entre otras cosas, orientar en dos direcciones contrapuestas Y el diccionario esencial dice que es la guerra polarizó la sociedad como un ejemplo de uso de la palabra Recordemos que no solo se usa o no solo se elige, mejor dicho, esta palabra por su interés lingüístico sino por su presencia en los medios de comunicación En anteriores ocasiones ganaron palabras como scratch, selfie, refugiado, aporofobia, vacuna o inteligencia artificial que fue la ganadora del año pasado Así que la de este año es polarización Aunque el sector que más sabía de estas palabras apostaba claramente por fentanilo 7 de 12 minutos, polarización Felipe